El tiempo de chicas es lo mejor, ¿no creen? ¡Sí! Pero, ¿qué mal que los chicos no estén aquí? ¿Qué? ¿Qué dices? Pues siempre me divierto mucho con ellos y aquí solo tengo rebanadas de pepino en los ojos. También nos divertimos con los chicos, Minka. Pero a veces las chicas necesitan tiempo de chicas. ¡Sí! ¿Pero podemos tener tiempo de chicas con los chicos? ¡No! Te contaré del tiempo de chicas y lo que es para mí. Lo que me gusta hacer me hace que yo sea muy feliz. Si estoy junto a las chicas, nos cuidamos más. Porque al vernos todas bellas por fuera, por dentro sentimos que estamos bien. Tiempo de chicas es ser simple. Yo misma sé que ir hasta que redes al suelo bromeando más. Solo un chiste y ya hay algunos que los chicos no van a entender. Porque es tiempo de chicas. Porque es tiempo de chicas que fuertes siempre nos va a hacer. Juntas, nos gusta estar. Juntas, nos gusta estar. Platicamos sin parar. Juntas, jugamos en. Doctoras, fuertes y algo más. Juntas, chicos, no hay. Un gran premio hay que ganar. Te contaré del tiempo de chicas, porque es tan ideal. Hablo con mis amigas, digo lo que yo siento aquí. Los chicos no hablan entre ellos, de sentimientos no. Pero las chicas sí escuchan y sienten igual que yo. Si nos vemos, hoy es tiempo de chicas. No importa todo lo que hagamos para estar bien. Aprendemos todas, de todas a la vez. El saber es nuestra fuerza y juntos nos hace bien. Porque es tiempo de chicas que fuertes siempre nos va a hacer. Juntas, nos gusta estar. Platicamos sin parar. Juntas, jugamos en. Doctoras, fuertes y algo más. Juntas, chicos, no hay. Un gran premio hay que ganar. Chicas, rebanazos de pepino. Ojalá vinieran los chicos.